El otro día me enteré en el asesor que la vecina se había casado Era la prima hermana, la que ella que era la Juana que estaba en la tierra En el día de hoy disfrutí y a los pavos que eran chupis Vamos a ir al personal 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha tirado con el colchazo, se ha trincado maletín. Que dice que era un traficante, 20 kilos de allí. Se llevó un buen viaje, vaya pena el personaje, vaya pena. Que dice que era un traficante, 20 kilos de allí. Son barrios, barrios, barrios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!